¡Suscríbete al canal! Como para que aparte en nuestras casas se encuentren enfrentamientos y batallas. Nos hemos confiado en que las aplicaciones les iban a brindar la seguridad a nuestros hijos. Pero la enorme mayoría no cuenta con los elementos suficientes para investigar a sus choferes. Por desgracia, la tecnología ha sido vulnerada por los delincuentes, haciendo que nuestros hijos no vayan seguros en los taxis. Así que no tenemos mejores herramientas que el amor, la comprensión y la confianza que nuestros hijos deben encontrar en sus hogares. Porque comprendiéndolos y comunicándonos, seremos aliados en el combate de la guerra de nuestros hijos. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres. En La Rosa de Guadalupe.mx